Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Desde el primer minuto de este primero de enero, el gobierno capitalino depositó la pensión alimentaria a 480 mil adultos mayores residentes en el Distrito Federal. Cada tarjeta tiene durante enero un monto de 971.41 pesos y a partir de febrero subida a 1,009.28 pesos mensuales con un pago retroactivo a este mes. La titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que la cobertura financiera para este programa durante el 2014 está garantizada.